teoría para que mañana y pasado mañana podemos hacer los ejercicios de todo más bueno la idea acá es arrancar desde el básico del tema de gravimetría entonces bueno algunos de ustedes que ya están acostumbrados ya puede conocer algunas cosas que voy a tratar de hablar mientras otras personas puede ser una novedad una cosa nueva entonces la idea es arrancar desde el básico con una introducción a la gravimetría si con algunos aspectos de la gravimetría entonces yo traigo acá desde una una definición de lo que es la gravimetría no que es la técnica que conocemos o que nos permite conocer la diferencia de gravedad que existe en distintos puntos sobre la superficie terrestre especialmente en geodesia porque bueno podemos utilizar gravimetría o las mediciones de gravedad para la geofísica la geología pero especialmente para geodesia el conocimiento de la gravedad es importante para que para que bueno para que consigamos calcular el gravedad o sea para el modelado del campo de gravedad del campo de gravedad por medio del cálculo de modelos reales y ahí bueno tenemos alturas reales entonces tenemos la altura gnss altura elipsoidal geométrica juntamente con la altura real podemos tener una altura física sí a también la gravedad es importante para que sea posible calcular estimar valores de potencial de gravedad y alturas físicas precisas esto acá está está bueno como puede decir está está junto con la parte del marco de referencia de alturas con el hrf que bueno hay unas diapositivas que voy a tratar de hablar sobre eso y también al menos en brasil no es utilizado no las pendientes del hoy de desviación de la vertical necesarias para la reducción en direcciones asimutales esto en brasil no utilizamos a porque bueno nuestras bueno porque no 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 tenemos muchas mediciones con respecto a desviación de la vertical y bueno porque estamos utilizando a otros otros datos otras cosas para eso sí bueno como yo dije en geofísica la gravedad tiene otros objetivos como por ejemplo para la parte de prospección mineral petróleo de gas estudios ambientales agua subterránea esto también podemos tratar de de hacer en geodesia a estudios relacionados a aguas subterráneas la parte de estudios tectónicos y geodinámica entonces básicamente esto es lo que la gravimetría permite que hagamos que investigamos con respecto a geodesia también con respecto a un poco a geofísica hay algunos algunas figuras acá ilustrando la presentación estas figuras estos dibujos son de la página de juegos entonces en juegos hay muchas informaciones con respecto a no solamente a la parte de gravimetría pero la parte de alturas también que ustedes pueden consultar para 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 conocer un poco mejor la potencialidad de las mediciones gravimétricas o de que o de lo que por lo que podemos hacer con respecto a datos de gravimetría donde pueden buscar a datos de gravimetría por ejemplo esto todo está en una página de rico de gicos ok bueno para aquellos que no están cerca de la parte de gravimetría la unidad que utilizamos o la unidad de medida utilizada de medida utilizada en gravimetría oficialmente es dentro del sistema internacional de medida es el metro bueno por segundo al cuadrado no pero en geodesia nosotros no utilizamos propiamente esta esta unidad y si una unidad que se llama gal 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 Especialmente nosotros utilizamos las subunidades miligal y tratamos de hacer mediciones con los gravímetros absolutos, por ejemplo, y ahí utilizamos el micro-GAO. Acá hay una tabla que muestra la unidad de medida y la equivalencia entre un GAL y la medida en el sistema internacional de medidas. Por ejemplo, un GAL equivale a un centímetro por segundo al cuadrado, que es lo mismo que 10 a menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y ahí, bueno, tenemos miligal y micro-GAL. Y acá a la izquierda tengo un ejemplo de un valor de gravidad. Bueno, estoy acostumbrado a hablar con mis estudiantes. Entonces, cuando estamos en la escuela, en el colegio, en la escuela, cuando somos más niños o más chiquitos, la profesora, por lo menos acá en Brasil, nos dice que, bueno, la gravidad vale 9,8. Pero vamos a considerar 10 para facilitar los cálculos, ¿no? Y esto es normal en las escuelas en Brasil. Pero nosotros sabemos que la gravedad no vale 9,8 ni 10. La gravedad varía, ¿sí? Hay algunas razones para eso. Como, por ejemplo, si estamos en el ecuador o si estamos en los polos, va a tener una diferencia desde el punto de la geodesia significativa. Y, bueno, acá traigo algún ejemplo de un valor de gravidad en la unidad principal, ¿no? Y después, en otras unidades de medida, este último valor acá es lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, bueno, si vamos a campo, hacemos una medida, procesamos el dato, y ahí tenemos un valor de gravidad de aquel punto, esto sería lo que tenemos, como 9,8,0,724,67 miligas. Y ahí, bueno, ustedes pueden se preguntar, pero ¿por qué tenemos que tener varios números para, bueno, para hablar que el valor de la gravidad es ese? La razón que utilizamos el valor, el miligal, como la unidad o la subunidad, es porque nosotros estamos interesados en las constituintes de la gravidad, nosotros estamos interesados en saber las variaciones de masa, las pequeñas variaciones de masa que afectan nuestro planeta, o que están presentes en nuestro planeta, para que ahí podamos conseguir, por ejemplo, calcular el modelo reoidal. El geoide o la altura reoidal nada más es que la diferencia en términos de potencial, de masa, entre dos superficies, el elipsoide y el geoide. Expresamos como ondulación geoidal o la altura geoidal, pero podemos expresar esta diferencia en términos de valores de potencial, y para que consigamos expresar de manera precisa, el valor de la gravidad medida tiene que tener todo ese detalle, o sea, todos estos números acá. ¿Por qué? Porque si hacemos como dijo la mi profesora en la escuela, bueno, consideramos la gravidad como 9,8. Si yo hago así, la tierra para mí o para nosotros sería como una esfera, ¿sí? A partir del momento que yo voy agregando casas decimales o valores o números en el valor de la gravidad, vamos conociendo con más detalles todo lo que tiene influencia dentro de la gravidad, ¿sí? Por ejemplo, a partir del momento que consideramos dos casas decimales, 9, un ejemplo acá, 9,8, 0. Vamos a conseguir tratar de calcular o de tener con más precisión la parte de, no sé cómo decir esto en español, no es achatamiento, no es achatamiento, una parte de, bueno, la parte del achatamiento, no sé si en español se dice así. Bueno, entonces, si tenemos una medida más precisa con nuestros gravímetros, conseguimos conocer cómo es el comportamiento en términos de masa, distribución de masa en nuestro planeta. En este ejemplo por acá, si vamos hasta aquí, conocemos, por ejemplo, la influencia de las grandes construcciones, edificaciones que están en nuestro planeta, como por ejemplo acá en Brasil se hacen mucho los reservatorios de agua para las usinas hidroeléctricas. Entonces, tenemos condiciones de conocer las constituintes o lo que influencia la gravidad, como por ejemplo otra cosa importante, que son las mareas oceánicas y terrestres, por ejemplo. Entonces, este es el principal motivo de tener un valor de gravidad como este acá, con un montón de números, es para que sea posible conocer con más precisión la distribución de masa en nuestro planeta. Bueno, y bueno, la gravedad es importante, ahora sabemos la unidad de medida, sabemos por qué el valor de gravidad tiene este montón de números, pero cómo medir la gravedad. Entonces, acá esta figura es un ejemplo de cómo podemos medir la gravedad y de qué forma cada una de las posibilidades impacta en la cobertura y también en la resolución espacial. Entonces, hoy día nosotros tenemos satélites, bueno, este acá no está más, ni tampoco este acá, pero este acá, que se llama Grace Follow-on, Follow-on Continuidad, está en órbita, y bueno, está trabajando ahí para medir la gravedad. Entonces, nosotros tenemos satélites que están en órbita, más o menos 500, 700 kilómetros de distancia desde la superficie, que fueron hechos para medir variaciones de masa, no gravedad propiamente. El satélite no va a decir un valor de G, pero lo que el satélite mide es una variación de masa. Un ejemplo muy, muy claro es lo que pasa en la Amazonía. En la Amazonía, bueno, en un periodo del año, llueve bastante, llueve mucho, hay mucha lluvia. Por otro lado, en otro periodo del año, no hay mucha lluvia. Lluvia es agua, agua es masa. Entonces, en un momento del año hay mucha agua, mucha masa en la Amazonía. En otro momento, no. Entonces, estos satélites, especialmente este acá, que está funcionando, es capaz de medir esta variación. Entonces, tenemos esta opción de saber la variación de masa, la distribución de masa en nuestro planeta, con una cobertura global. No podemos utilizar, por ejemplo, los datos de satélite para un trabajo local, por ejemplo. Más o menos, la cobertura, especialmente de este acá, del GOS, es de 100 kilómetros. La resolución espacial, perdón. De 100 kilómetros, 100 por 100 kilómetros. Entonces, la cobertura es global. En los océanos, tenemos satélites también que se preocupan no en medir propiamente la gravedad, pero valores relacionados a la gravedad. Estos satélites se llaman TOPEX y JSON. Por ejemplo, fueron hechos para medir, por ejemplo, el nivel del mar, o la distancia entre el satélite y la superficie del mar. Y ahí, a partir de algunos valores, de algunas mediciones, nos posibilita calcular, por ejemplo, lo que llamamos de topografía de la superficie oceánica. Este es el término que utilizamos en portugués. No sé si es lo mismo en español. Pero bueno, lo que quiero decir acá es que en el océano hay satélites que están preocupados en hacer mediciones relacionadas con la gravimetría, no directamente, pero que podemos utilizar para modelar la forma de la Tierra. Y también tenemos los gravímetros absolutos y superconductor, con una resolución mejor que los satélites y una cobertura regional. Bueno, esto voy a hablar un poco más en los próximos días positivos. Ezequiel también va a tratar de hablar un poco más de la parte del gravímetro. La idea acá es mostrar las opciones que tenemos para medir la gravidad. Se puede medir la gravidad desde un avión, como aerogravimetría o gravimetría aérea. Sí, hay un gravímetro dedicado para eso, no es cualquier gravímetro. Hay una empresa que fabrica un gravímetro para gravimetría aérea. Esto puede ser usado especialmente donde se tiene mucha dificultad de accesar, porque no hay caminos, porque no hay obstáculos naturales, como la cordillera o la Amazonía. en la plaza, no, continente oceano. Se puede también hacer trabajo de gravimetría aérea. Claro, supuestamente puede medir un país utilizando gravimetría aérea. Esto fue lo que hizo los Estados Unidos, ¿no? O está haciendo, terminando de hacer, hicieron gravimetría aérea en todos los territorios de los Estados Unidos. Pero cuesta mucho, ¿no? No es barato. Y por fin, lo que estamos más acostumbrados, lo que hacemos en nuestro día a día, que es la gravimetría terrestre. Y acá yo puse también la gravimetría marina. Se puede poner un gravímetro como este acá en un navío, en un barco, ¿no? La cobertura en este punto acá es local, también con una resolución mejor, resolución espacial mejor que la gravimetría aérea y los satélites. Entonces, básicamente, estas son las herramientas que tenemos para medir gravedad, ¿sí? ¿Sí? Hablando un poco más de las dos posibilidades, de las dos formas para hacer mediciones de gravedad o de determinar el valor de gravedad, ¿sí? Bueno, conocemos las herramientas, los equipamientos para hacer medición de gravedad, pero cómo hacer de facto, ¿no? Nosotros tenemos una manera de medir la gravedad llamada de gravedad absoluta, ¿sí? Esto empezó en los años de 1600, 1700. Los equipamientos que utilizamos nosotros hoy es completamente distinto de los equipamientos de aquel momento. En aquel momento se desarrolló un dispositivo pendular que, bueno, ahora está en desuso, no se usa más, ¿no? Como, por ejemplo, estas dos figuras acá. Esto es un péndulo llamado péndulo de Huygens y un péndulo relativo de Gullf. Yo conseguía saber el valor de gravedad utilizando estos dispositivos pendulares por tiempo, frecuencia, periodo, ¿sí? También podemos determinar el valor de gravedad de forma absoluta utilizando un equipamiento que el principio de determinar la gravedad se llama caída libre de un cuerpo. O entonces, una otra manera es utilizar un equipamiento que tiene como principio el tiro vertical, ¿sí? Básicamente, estas maneras, estas formas de determinar la gravedad absoluta trabajan con cantidades de aceleración, que es distancia y tiempo, ¿sí? Y aquí, bueno, tenemos dos ejemplos de lo que es un equipamiento que trabaja utilizando el principio de caída libre y un otro equipamiento que trabaja con el principio de tiro vertical. Estos son gravímetros absolutos. Este acá se llama FR5. ¿Y cómo funciona? Básicamente, yo tengo una masa acá que cae y por medio de tiempo y distancia yo consigo estimar o tener el valor absoluto de gravedad. El equipamiento no hace una única medida, hace varias medidas. Hay un ejemplo, después, si no estoy equivocado, de una pantalla con las mediciones que un otro equipamiento hace, ¿sí? Básicamente, estos dos equipamientos, especialmente ese que, bueno, en algunos países tiene, por ejemplo, Argentina, acá en América del Sur, ¿no? Argentina, Brasil, tiene gravímetros FG5. Son equipamientos que no van para campo. Sí, son equipamientos que están en el laboratorio. Porque, bueno, no son equipamientos que fueron construidos para se llevar al campo y sí para quedar en laboratorio haciendo mediciones, por ejemplo. ¿Sí? Este sí es un equipamiento que fue desarrollado para hacer trabajos en campo. Bueno, este acá se puede ir para campo también, pero normalmente se utiliza el A10, ¿sí? Porque es más pequeño, más fácil de salir para campo. El principio es lo mismo, de caída libre. Acá hay una cámara de vacuos con una masa que cae y, bueno, y abajo hay un láser, un láser que, bueno, a partir de eso puedo hacer la medición de distancia, de tiempo de las caídas de esta masa. Básicamente es eso, ¿no? A la derecha nosotros tenemos dos ejemplos de medición de estaciones. esto en Brasil. Bueno, cada punto verde es una caída libre o una medición que el equipo, que el equipamiento hace, ¿no? acá es una estación muy favorable, sin ruidos alrededor que nosotros tenemos en Brasil. Y acá es un ejemplo de una estación no tan favorable. Esto acá puede ser porque había mucho tráfico o el piso no era estable, entonces los valores están así. En rojo son los valores que fueron rejeitados, que fueron suprimidos, excluidos de la medición. Generalmente nosotros hacemos un conjunto de varias mediciones, como por ejemplo ocho conjuntos de dos minutos o cento vinte caídas mediciones y ahí, bueno, van a tener un montón de valores y ahí se hace una media y tiene un valor de gravidad. Así que es este acá con su precisión, por ejemplo. Bueno, voy a hablar después desde los trabajos que estamos haciendo especialmente con este equipamiento acá que está en Brasil. Por otro lado, nosotros tenemos... Buenos días, Gabriel. Mil disculpas. No sé si te puedo intercumpir ahí un momento. Sí, sí. Sientete libre. Bueno, tal vez en forma de conocimiento pude saber que en Bolivia tenemos quince puntos absolutos. que se realizaron justamente con este equipo que es el A10. Se realizó el 2015. Si más no me equivoco, tenemos casi como dieciséis o quince puntos absolutos en todos los que es Bolivia. Mi pregunta va a lo siguiente. con el tiempo desde el 2015 hasta esta fecha son casi como seis o siete años que ya han pasado. Los valores absolutos varían con relación al tiempo y la otra y la otra pregunta es de que bueno el lugar donde se han colocado bueno eso ya me había respetado de que hay variaciones en el acuerdo al lugar como fuerte si es en un instable o con el pasar de los tiempos ha pasado algunas grietas. me refiero más que todo a la pregunta esta tenemos un punto absoluto en Trinidad y bueno con el pasar de los años yo fui y verifiqué este punto donde está el punto absoluto bueno estaba en la oficina pero ha habido agrietamientos de la oficina va a variar el punto absoluto el valor del valor absoluto va a variar la última frase me cortó si el valor absoluto mi pregunta es si con todo ese tiempo que ha pasado y ha habido ese agrietamiento en este centro el valor absoluto de ese lugar va a variar o no o tal vez es fijo y se puede utilizar ese valor gravimétrico absoluto bueno con respecto a la primera pregunta la respuesta es depende porque depende si bueno ustedes hicieron un trabajo en 2015 y bueno si el valor de gravidad puede variar o no puede cambiar o no depende voy a dar un ejemplo de brasil acá en brasil nosotros tenemos una estación que está cerca de la ciudad de sao paulo en el observatorio astronómico es un morrón un pilar en la roca muy estable muy muy estable en esta zona de brasil no hay influencia de sismos no brasil no no tiene influencia de gran grande de sismos sísmica la primera medición que hicieron en este punto fue el año de 89 88 con con un otro equipo y bueno de tiempos en tiempos nosotros hacemos mediciones en este en este en este punto y bueno la variación del valor de gravidad si hay una variación pero muy pequeña o mínima sí que bueno no no que no es una variación para tenemos que cambiar el valor de gravidad sí que está dentro de la precisión del equipo en fin dentro de las condiciones naturales de cómo tienen que ser las cosas en este punto por otro lado si la estación está en una zona activa de sismos por ejemplo puede ser que cuando haya un terremoto va a afectar sí seguramente el valor de la gravidad esto si no estoy equivocado pasó en Chile no tuvieron que remedir en algunos puntos debido al terremoto que hubo en 2011 en Concepción si no estoy equivocado pero normalmente si el punto es estable si no no hay influencia de cosas de otras cosas como un terremoto no el valor de la gravidad no va a cambiar de forma significativa lo que nosotros hacemos en algunas estaciones en Brasil son verificaciones a cada tantos años dos un tres depende de la situación a ver si bueno cómo está el funcionamiento del gravímetro está todo bien con el gravímetro si hay un agrietamiento en el punto puede ser que sea posible cambiar el valor de gravedad pero en condiciones normales el valor no va a cambiar significativamente este valor no cambia después yo puedo compartir un artículo que escribimos nosotros acá en Brasil porque la red absoluta de gravidad en Brasil cumplió 30 años en 2019 entonces en varias estaciones en Brasil en 89 88 se tomaron algunas mediciones y desde entonces a cada tantos años hacemos algunas mediciones en estas estaciones entonces nosotros tenemos un comparativo desde la primera medición hasta hoy o bueno el último año que hacemos que hicimos una medición y se ve que el valor de gravedad no cambia de forma significativa tal tal vez Ezequiel puede hablar un poco más de la parte geofísica sísmica que puede suceder que puede se pasar con eso no es que yo no soy un experto en terremotos o influencias de la variación de gravedad si bueno de hecho en realidad estaba un poco esperando que termines como para hacer una pequeña acotación yo en principio lo que lo que diría es que dependiendo del nivel de precisión que uno necesite o que esté intentando observar el valor de gravedad va a cambiar o no y eso está asociado a cuál es la finalidad que nosotros tenemos pensada para nuestro valor de gravedad o para nuestra estación en particular tal vez si uno piensa en términos de redes gravimétricas que es un poco lo que nos trae hoy a reunirnos probablemente la variación sea muy muy pequeña o incluso despreciable desde el punto de vista de la aplicación que tiene para por ejemplo sistemas de alturas como Gabriel va a hablar un poco más adelante pero siempre creo que va a depender un poco de cuán preciso estemos observando probablemente con gravímetros de este estilo tanto A10 como FG5 tienen una resolución limitada estamos hablando de 1 a 10 micro gales que corresponden a 0,001 o 0,01 de miligal con lo cual si existen variaciones de gravedad que son menores a la resolución o a la precisión que obtenemos con estos gravímetros obviamente un cambio no lo vamos a poder detectar ahora si buscamos cambios temporales como mencionaba Gabriel o como preguntaba Nelson acerca del agrietamiento o por ejemplo cambios debidos a terremotos tranquilamente podemos tener un cambio una variación temporal muchísimo mayor en el tiempo a la precisión del instrumento con lo cual efectivamente podríamos observar una variación en la gravedad de un punto determinado lo que no quiere decir que implique un cambio sustancial por ejemplo al valor de gravedad si nosotros estamos utilizándolo para sistemas verticales si nosotros lo que estamos buscando es una integración a sistemas verticales entonces un poco la respuesta es o mi respuesta sería que sí efectivamente existe una variación temporal de la gravedad en general es muy pequeña y que depende con qué instrumento estemos observando vamos a poder detectar esa variación o no si la variación es significativamente grande por ejemplo a modo de ejemplo puede suceder si no en esta zona pero hay trabajos en donde a través de observaciones de gravedad absoluta tanto con gravímetros A10 como con gravímetros FG5 se ha observado variaciones debidos a glaciaciones el rebote posglacial que uno tal vez escucharon que básicamente es una vez que desaparece la capa de hielo de la superficie de la tierra existe un 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 aumento de la superficie terrestre y por lo tanto una variación del campo de la gravedad son detectables o sea es muy si uno va a estudios tal vez en Suecia en Noruega ese tipo de o en ese tipo de zonas puede llegar a haber variaciones de este estilo y que son estudiables con gravímetros absolutos pero de nuevo siempre un poco creo que va a depender de la de la aplicación en particular no quiero extenderme mucho más si un comentario más es que tal vez la gran revolución en el estudio de las variaciones temporales de la gravedad lo proveen los gravímetros absolutos de esto vamos a hablar también un poquito más adelante a grandes rasgos pero los gravímetros superconductores permiten observar variaciones temporales de la gravedad en forma muy muy precisa o sea estamos hablando de nanogales del nivel de nanogales en vez de microgales o miligales como estamos hablando con los gravímetros convencionales con lo cual permiten un estudio mucho más detallado de las variaciones temporales de la gravedad pero bueno nada no me quiero extender mucho más y perdón Gabriel la intromisión no gracias Ezequiel por la explicación alguna otra duda Nelson no creo que fue respondida como le dije yo he estado he sido partícipe activo de todo lo que es la red gravimétrica tanto de la como absoluta a nivel nacional acá en mi país en Bolivia entonces si en alguna ocasión bueno tengo conozco todos los lugares donde están los puntos absolutos y era una de mis preocupaciones como le dije en el lugar de agrietamiento no significativos pero sí un poco de elevación en el lugar donde se ha colocado bueno esa era mi duda y mi pregunta ¿no? muchas gracias con la respuesta gracias perfecto bueno seguimos entonces para la próxima diapositiva bueno hablé un poco de la gravidad absoluta ahora hablamos un poco de la gravidad relativa entonces la gravidad absoluta tenemos el valor de gravidad de forma absoluta yo hago una medición con un equipamiento que lo que tengo es el valor de gravidad el G con la gravidad relativa no es así como el propio nombre trae ¿no? relativa en relación a algo ¿no? entonces básicamente lo que hacemos cuando trabajamos con gravimientos relativos es medir en un punto de gravidad conocida el punto A por ejemplo yo conozco la gravidad hago una medición en el punto A y después hago una medición en el punto B C D y lo que tengo es un delta leitura un delta de la medición entonces yo tengo una medición en el punto A punto B yo tengo una diferencia ¿no? de leitura y ahí bueno tomo esta diferencia con el valor de gravidad y ahí sí tengo el valor de gravidad en el punto B los puntos que me interesan ¿sí? básicamente este es el principio de 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 los gravímetros relativos bueno y ahí bueno tenemos los circuitos las redes que bueno esto esto no no vamos entrar ahora ¿no? hay un poco más de de equipamentos de de marcas de equipamentos de gravímetros relativos que gravímetros absolutos pero no hay tantas empresas que fabrican gravímetros bueno acá pongo los gravímetros que más utilizados hoy día ¿no? creo que muchos de ustedes conocen la costa y no no se fabrica más este este equipamiento pero al menos la gente acá en Brasil prefieren trabajar con este equipamiento que con los equipamientos electrónicos ¿no? en Brasil hay algunos de 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 gravímetros la costa y romper es un gravímetro mecánico que funciona con un principio de risote ¿no? y por ese motivo como no hay electrónica vamos a decir así es un poco más ¿cómo puedo decir? nosotros tenemos más oportunidad de verificar las condiciones del equipamiento para hacer una medida mejor si trabajamos con estos equipamientos por ejemplo nosotros acá en Brasil decimos que es una caja negra no se puede hacer nada si por ejemplo se va al campo y el equipamiento no funciona o se pasa algo no se puede hacer muchas cosas porque es una caja cerrada mientras este equipamiento se puede hacer algunas pruebas a ver qué pasa por qué no funciona o en fin se puede hacer algunas cosas por eso las personas en Brasil prefieren utilizar el acost en romper que los gravímetros C acá tengo el CG5 y el CG6 que son de Sintrax también perdón muchos utilizados hoy día es más fácil de operar de hacer la medida básicamente hay que presionar los botones para hacer la medición mientras la costa romper tiene que tener un conocimiento más significativo no nosotros acostumbramos estamos acostumbrados a decir en Brasil que bueno este acá en un día una persona puede hacer una medición mientras este hay que hacer un treinamiento no prácticas entonces para propiamente hacer una buena lectura una buena medición se toma más tiempo y también hay otro gravímetro disponible para utilización que existe acá que se llama Burris o Burris CLS bueno la gente que trabajaba en la coste cuando la coste y romper cerró están en una empresa que fabrican que hacen este equipamiento hay una similaridad de este equipamiento con la coste entonces bueno la gente que estaba involucrada en este equipamiento ahora está involucrada en este otro yo no conozco bueno acá en Brasil no conozco a nadie que tiene un equipamiento de Burris pero bueno es una otra un otro tipo de equipamiento que se puede trabajar bueno de forma rápida también me gustaría presentar el gravímetro super super condutor este que habló Ezequiel este acá es el gravímetro que si no estoy equivocado está en la estación agua en Argentina en la plata el observatorio argentino alemán de refone este acá es un gravímetro que tenemos nosotros en Brasil que bueno el gravímetro queda en un pilar como este durante un periodo de tiempo haciendo mediciones para fines también no sólo de rodeza pero para fines geodinámicos también entonces me gustaría presentar también estos otros dos tipos de gravímetros bueno hay también los gravímetros para gravimetría marina que son desarrollados o fabricados por la micro helacoste y por las por síntrax acá hay dos ejemplos de gravímetros para gravimetría marina ¿no? y gravímetros para gravimetría aérea este acá de micro helacoste es un otro gravímetro o sea son gravímetros distintos para cada tipo de gravimetría que yo hago terrestre marina aérea en la derecha un ejemplo de líneas de gravimetría aérea en Taiwán entonces bueno tenemos Taiwán por acá y las líneas fueron hechas mediciones de gravidad aérea para el cálculo del modelo reoidal si no estoy equivocado en el interior de Taiwán no es fácil de accesar porque me parece que hay montañas no hay caminos entonces una opción una forma de hacer mediciones es utilizar la gravimetría aérea y por fin la gravimetría satelital yo hablé un poco de esto en una otra diapositiva acá los ejemplos de los satélites que tenemos nosotros solamente el GRACE follow on está en funcionamiento estos otros tres la misión ya terminó porque bueno cada satélite tiene un tiempo de vida útil no dura toda la vida el facto de este satélite estar cerca de la superficie terrestre hace 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 con que la vida última del satélite sea menor más corta porque bueno está como 400 500 más o menos eso kilómetros de distancia desde la superficie física entonces la fuerza de atracción de nuestro planeta en los satélites es grande entonces hay que tener mucha energía combustible algo así para que se quede en órbita y también bueno estos satélites fueron programados desarrollados para un tiempo de vida útil de pocos años no es como un satélite GNSS que está bueno como 15 años en órbita por ejemplo a partir de de este satélite se es posible tener un modelo relacionado al campo de gravidad de la Terra lo que quiero mostrar aquí bueno si estamos interesados por ejemplo en el cálculo de GEOID y ustedes en Bolivia están desarrollando un modelo si no estoy equivocado ustedes también van a presentar alguna cosa relacionada al modelo de Bolivia en el Simposio CIRGAS o bueno al menos enviar un resumen bueno lo que quiero decir aquí si estamos interesados en el cálculo de un modelo geoidal es importante considerar las mediciones satelitales para hacer el cálculo del modelo geoidal ¿por qué? porque los dados satelitales van a nos ayudar para tener un conocimiento mejor más preciso del modelo geoidal o del campo de gravedad de la tierra donde yo estoy interesado en calcular lo que hacemos cuando calculamos un modelo geoidal es utilizar mediciones satelitales y también mediciones de gravimetría terrestre sea marina o aérea acá hay una comparación de cómo cada tipo de medición consegue modelar el campo de gravidad de la tierra ya que los satélites modelan el campo de gravidad de la tierra de una manera más suave mientras mediciones terrestres yo tengo mayor detalle en términos del campo de gravidad de la tierra entonces cuando vamos a calcular los modelos geoidales utilizamos siempre informaciones de gravimetría terrestre más informaciones de los satélites esto estoy tentando me acordar el nombre en español son los comprimentos de onda largo comprimento de onda y corto comprimento de onda no sé si ese es el nombre que se habla en español pero es importante tener en cuenta la importancia también de se utilizar mediciones gravimétricas de satélites y ahí bueno estoy hablando de los modelos del hel potencial tal vez lo más conocido de ustedes sea el modelo EGM08 pero nosotros tenemos muchos más modelos que bueno los expertos han desarrollado durante todos estos años estamos en la expectativa estamos esperando por el EGM 2020 y bueno era para ser publicado en el año de 2020 pero por la pandemia todavía no han disponibilizado el modelo yo creo que podemos hacer una pausa porque bueno acá me quedan cinco minutos para las diez y ahí tomamos una agua un café y volvemos ahí con esta parte de sistemas gravimétricos de referencia que les parecen de acuerdo podemos hacer una pausa si creo que es pertinente ya el cambio de tema nos da el pie como para hacer la pausa ahora así que si no hay preguntas respecto a lo anterior les propongo que nos encontremos diez y media directamente que corresponde a nueve y media en el caso de de Bolivia si es verdad perfecto perfecto no hay no hay comentarios así que nos vemos entonces diez y media o nueve y media efectivamente hasta luego aló aló sí Hernán claro que sí entonces estimado si que nos estaríamos viendo los sistemas gravimétricos de referencia traer dos ejemplos de redes gravimétricas nacionales y bueno y ahí quiero mi presentación tratando de hablar un poco de la importancia de la gravimetría para algunas cosas que estamos desarrollando especialmente por el tema de IHRF ok entonces bueno hablé un poco de la introducción de la gravimetría la unidad utilizada en las mediciones de gravedad cómo podemos determinar los valores de gravedad cuáles son las herramientas que nosotros tenemos básicamente de una manera general no muy específica de los equipamientos que tenemos a disposición gravímetros absolutos gravímetros relativos un poco también de otros equipamientos que podemos utilizar para tener valores de gravedad y ahora bueno hablo un poco del sistema gravimétrico de referencia hoy el marco gravimétrico que está vigente un marco determinado una referencia determinada en 1971 se llama IGSN que es el International Gravity Standardization Net de 1971 ustedes pueden accesar este documento que habla un poco más de este marco de referencia que fue adotado en la reunión de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica este marco está basado en las primeras observaciones con gravimétricos absolutos de caída libre como ustedes pueden ver en aquel momento no se hizo muchas mediciones o estaciones acá traigo la ubicación de las estaciones absolutas y bueno en nuestro continente tuvimos una medición en Bogotá y bueno después también fueron hechas mediciones relativas con gravimétricos de resort y péndulos y ahí se hizo conexiones desde este marco de referencia a otras estaciones en su mayor mayor parte las mediciones las conexiones fueron hechas con gravimétricos relativos transportados en un avión o en un barco y esta red fue ajustada de forma global y ahí por ejemplo cada país ha podido hacer densificaciones nacionales en todos los continentes o en la mayor parte de los continentes o de las áreas como ustedes pueden ver en esta otra figura y bueno tuvimos este marco de referencia y gsn 71 y un poco después en nuestro continente tuvimos un proyecto relacionado a la densificación vamos decir así fue un proyecto desde una institución de Alemania con países de América del Sur el proyecto sería un IFE programa de gravidad absoluta en América del Sur donde se hizo mediciones en los años de 88 y 89 se medieron utilizando gravímetro absoluto el gravímetro Hilag 3 si no estoy equivocado en Venezuela Brasil Uruguay y Argentina bueno entonces por ejemplo en Brasil tuvimos algunas mediciones que especialmente acá en una ciudad que se llama Vinhedo que está cerca de la ciudad de São Paulo donde hasta hoy hacemos mediciones de forma continua ¿sí? Entonces hay un documento que está en inglés que se puede bueno que se tiene todos los detalles de este proyecto que se hizo a fines de los años 80 y bueno desde entonces los países tienen trabajado en términos de hacer mediciones de gravidad absoluta de densificación y la idea acá es traer dos ejemplos exitosos el primero yo creo que es más exitoso en nuestro continente es en Argentina donde se hizo medición en los años 2013 2014 y se determinó la raga que es la Argentina de gravidad absoluta yo tuve la oportunidad de participar en una campaña de campo este trabajo fue un trabajo conjunto entre el Instituto Geográfico Nacional de Argentina la Universidad de São Paulo en Brasil y otras instituciones que bueno no me acuerdo exactamente los nombres tal vez Conicete tal vez La Plata pero no estoy seguro pero hubo un apoyo de varias universidades e instituciones en Argentina yo tuve la oportunidad de trabajar en las mediciones del sur de Argentina el trabajo fue hecho en dos campañas primer mediciones en la región norte de Argentina y después en la región sur y bueno se estableció la raga que es la red de Argentina de gravidad absoluta como ustedes pueden ver hay puntos bien distribuidos de forma homogénea en bueno en todo todo el país Argentina también cuenta con una red gravimétrica de primer orden que son estos puntos en verde son 227 puntos que compone esta red de primera orden y la mayoría de los puntos hay una conexión están en los puntos nodales de la red de nivelación de alta precisión de la república argentina o sea la mayoría de los puntos nosotros tenemos medición de gravedad y también la información de la altura de la red de nivelación de alta precisión de la Argentina y bueno ahí tenemos la red de segunda orden que son los puntos o líneas en azul y ahí los puntos de la red de segunda orden coinciden con puntos que compone la red de nivelación de alta precisión o sea acá los puntos están las estaciones de gravedad están en los puntos nodales mientras en esta red los puntos o la mayoría de los puntos de las estaciones coinciden con valores de alturas de las estaciones de nivelación y a mí me parece una distribución en términos de estaciones muy bien hecha muy bien generada porque yo estoy diciendo eso porque en Brasil también nosotros tenemos nuestra red de mediciones absolutas pero bueno tenemos algunos desafíos uno bueno el primero Brasil es muy muy grande ¿no? hay algunas partes de nuestro país que no se puede accesar o que tenemos dificultades de accesar para hacer mediciones pero estamos trabajando desde entonces para mejorar nuestras redes gravimétricas una cosa que me olvidé de hablar bueno acá estos mapas ustedes pueden encontrar en la página de IGN del Instituto Geográfico Nacional de Argentina yo también puse acá una referencia que es un como puedo decir Ezequiel un libro hecho por Ezequiel y otras personas en la Universidad de La Plata entonces ustedes pueden tener un poco más de contacto con estos ejemplos en estos dos lugares en Brasil como yo dije empezamos por la estación por las estaciones de 89 y ahí bueno tuvimos lo que llamamos de renega que es la red nacional de estaciones de gravedad absoluta de Brasil en aquel momento fueron hechas dos o siete estaciones ¿no? durante algunos años especialmente cuando Brasil compró el gravímetro A10 en 2011 fue posible hacer remediaciones en nuevas estaciones que es presentado en esta figura acá en Brasil nosotros tenemos una línea de calibración que empieza en Brasilia y va hasta Santa María entonces tenemos una distancia considerable hay también una diferencia en términos de altura como Brasilia está a 1.100 metros acá por ejemplo Basuras Curitiba está más abajo hay una otra estación que no puse acá que hace parte de esta línea que está en el océano que es Cananeia entonces generalmente nosotros utilizamos esta línea para calibrar nuestros equipamientos el Instituto Brasileño de Geografía Estatística utiliza estas estaciones para hacer la calibración de los gradimientos relativos y bueno desde entonces con este gravímetro A10 el amarillo que mostró yo nosotros estamos trabajando para establecer nuevas mediciones de gravidad absoluta en Brasil entonces en los últimos años hicimos muchos esfuerzos es un trabajo conjunto por ejemplo yo participé más activamente en este estado que es Minas Gerais yo vivo en este yo estoy por aquí entonces desarrollamos un proyecto para hacer mediciones en São Paulo también hicimos algunas mediciones ahora están haciendo mediciones en el estado de Paraná estos puntos acá en rojo fueron hechos mediciones cuando el gravímetro fue para Venezuela para hacer mediciones en Venezuela lo mismo acá en el sur de Brasil hicimos una medición en la frontera de Brasil con Uruguay entonces bueno estamos haciendo mediciones desde 2011 mediciones absolutas bueno en toda la parte de Brasil si en esta figura también hay las seis estaciones y HRF de Brasil pero esto voy a hablar después no bueno acá un detalle no de de estos trabajos que hicimos ahora están trabajando en Paraná como yo dije este trabajo de mediciones de estaciones absolutas tiene como supervisor responsable el profesor Denizar Blitzko una vez que el gravímetro pertenece a un instituto de São Paulo entonces él es responsable por las mediciones juntamente con su equipo bueno lo que puedo decir es que es un trabajo que empezamos hace mucho necesita de plátano porque bueno hay que recorrer todo todo estos estados estas zonas entonces no se puede hacer de un día para el otro pero estamos progrediendo esto es lo que es bueno y una cosa importante que también estamos trabajando para hacer una difusión para cuando siempre cuando hablamos con los países siempre cuando estamos involucrados en reuniones la posibilidad de que estos datos especialmente las mediciones absolutas las mediciones relativas de densificación esto es un poco más difícil porque bueno a veces los países no quieren compartir estas mediciones que hacen de densificación pero las mediciones absolutas yo creo que es un poco más sencillo más fácil de compartir la idea es que los países abran sus repositorios para que otras personas que están involucradas en investigaciones en las universidades puedan accesar estos datos para estudios académicos para investigaciones dentro del contexto de la judicia entonces hay un repositorio donde nosotros podemos enviar nuestras mediciones absolutas las informaciones las estaciones se llama agrash este es el sitio ¿no? pero hace algunos meses que está que no funciona porque están bueno arreglando algunas cosas después Ezequiel puede comentar un poco y Gracias. 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 En noventa y cinco. Después en dos mil. Entonces se puede agregar... Estaciones para nuevas realizaciones. Bueno... Pero este... El cenario que tenemos hoy día... Ah... Una otra cosa de... Que es importante... Por él, por él, el tema de Gravimetría. Ah... Ah... sistema de altura unificado, con una calidad aceptable, son lo que llamamos de comparación de alturas en los cruces internacionales. Entonces, esto es otra actividad que siempre cuando tengo oportunidad hablo para los países, porque esto va a ser muy útil, muy importante cuando tengamos la primera realización del IHRF para que podamos hacer una evaluación, una verificación entre los países. Una forma de hacer eso son los cruces internacionales. En verde son los cruces o las mediciones hechas antes de 2008. En azul, fueron mediciones a partir de 2008. No me pregunte por qué 2008, pero consideré que son más nuevas, vamos a decir así. Y ahí, por ejemplo, entre Brasil y Bolivia hay una estación de nivelación en Guayará-Mirín, el mismo nombre en Brasil y Bolivia, y hay una diferencia de 32 centímetros, ¿sí? Bueno, en Argentina con Brasil, por ejemplo, en esta zona acá, de Paso de los Libres y Uruguayana, cerca de 40 centímetros. Obviamente, no son sistemas altimétricos distintos, con una origen distinta, ¿no? El datum vertical de Brasil está acá, más o menos, en Bituba. Entonces, bueno, hay esas diferencias. ¿Por qué, bueno, tenemos que nos preocupar con estos cruces? ¿Por qué es una recomendación para que los países hagan? Justamente, porque, bueno, va a ser útil para hacer la evaluación cuando calcularmos la primera realización de IHRIF, ¿sí? Básicamente, ¿cómo vamos a hacer o cómo se hace el cálculo de coordenadas verticales para el IHRIF? ¿Y por qué la gravimetría es importante en este caso? La idea es que tengamos alturas físicas que sean basadas en valores de potencial. Cuando yo dije valores de potencial, me refiero a un valor como este acá que es Cp, que es el número real potencial. El número real potencial nada más es que la diferencia entre el valor de potencial en un potencial en un punto P, o sea, en una estación de IHRIF, y un valor de potencial de gravidad en una superficie de referencia. Acá, en este color verde, ya tenemos un valor que es el doble de cero, que es una constante que representa la superficie de referencia. O sea, en algunos años, por ejemplo, nuestras alturas estarán referidas a esta superficie de referencia. Y no más, por ejemplo, en el caso de Brasil, el dato vertical local que está en la ciudad de Invituba, o en el caso de Argentina, el dato vertical local que está en Mar del Plata. O sea, nuestras alturas deberán estar referidas en una superficie de referencia. Así como hoy, cuando vamos al campo con GPS, nuestra altura elipsoidal está referida a una superficie de referencia que es elipsoide. Por ejemplo, el elipsoide, en el caso de Sirgas, ¿no? ERS-80. Entonces, esta es la idea. Que daqui a algunos años, por ejemplo, tengamos alturas referidas a una superficie de referencia, una superficie física, y que sea una altura física. Y para que esto sea posible, necesitamos calcular el WP en el punto de interés, o sea, en una estación de HRF, en este momento, y ahí si tenemos el WP, tenemos el número real potencial. Básicamente, una altura física puede ser calculada, entonces, HF, la altura física, es igual al número real potencial en un punto P, dividido por un valor de gravidad. O acá voy a poner el G, o podemos también tener el gamma, y ahí, bueno, hay una diferencia de altura ortométrica normal, pero esto no voy a tratar de hablar en este momento. El WP se puede calcular por esta formulación. Este acá, básicamente, es una constante porque viene del elipsoide, y se debe calcular el potencial perturbador, el TP. Este acá se calcula utilizando informaciones satelitales, más un modelo global del helipotencial, por eso yo hablé de la importancia, ¿no?, de los satélites, más la gravimetría, y más información de un modelo digital de elevación, un modelo digital de terreno. Entonces, si yo estoy interesado en calcular una altura física para la estación, por ejemplo, acá en Brasil, esta acá en Presidente Prudente, que hace parte de IHRF, si estoy interesado en calcular para obtener una altura física, yo tengo que tener mediciones de gravedad a alrededor de esta estación. Entonces, acá traigo un ejemplo. En el centro yo tengo la estación IHRF de Presidente Prudente, y acá yo tengo más o menos un rado de 210 kilómetros, que es lo que estamos trabajando en términos de mediciones de gravedad. Bueno, este valor de distancia tiene a ver con, como puedo explicar, los comprimentos de onda que están involucrados los modelos de satélite más la gravimetría. Los puntos en azul o las líneas son mediciones gravimétricas disponibles para que sean utilizadas en este cálculo. La recomendación de los expertos de la IAG es que para una estación IHRF que nosotros hagamos mediciones de gravedad entre dos y tres kilómetros. Entonces, yo tengo un punto de gravedad acá, dos, tres kilómetros, otro acá. Y hago una densificación alrededor de la estación. Pero sabemos de la dificultad de los países, de las condiciones naturales de cada país, y que a veces no es posible llegar a esta resolución. Entonces, los expertos recomiendan esto pensando de forma general. Pero cada país tendrá que conversar, que estudiar, que ver qué resolución es posible de tener. Como yo dije, en Brasil nosotros trabajamos con mediciones a cada ocho o nueve kilómetros. En Minas Gerais, donde estamos trabajando ahora, ahora ya estamos haciendo mediciones de gravedad a cada dos o tres kilómetros. Pero esto depende de muchas cosas, de plata, de las condiciones naturales. Y a veces no es posible accesar a aquella zona, porque, bueno, tiene montañas o florestas, selva. Entonces, hay que verificar todo eso. Entonces, la gravimetría ahora tiene mucha más importancia que antes, ¿no? Porque está completamente involucrada con el cálculo del IHRF, de alturas para el marco de referencia internacional. Entonces, este es un punto que hasta 2015 no se hablaba y que ahora está presente dentro de las investigaciones de Geodesia. Una otra cosa también importante de la gravimetría es que, bueno, ahora nuestras redes de nivelaciones deben ser basadas en términos de números reales potenciales. Entonces, es importante que, como yo mostré en la red de Argentina, que tengamos medición de gravedad en los puntos de nivelación, en las estaciones de nivelación, porque así tenemos condiciones de calcular valores del número real potencial en las estaciones de nivelación y ahí tener lo que llamamos de número real potencial vinculado a una estación de nivelación, de la red de nivelación, de otro punto importante de la gravimetría. Bueno, pensando en esto, hicimos, como yo dije anteriormente, dos documentos, ¿no?, para... Perdón, Gabriel. ¿Sí? Una consultita. De la anterior diapositiva, ¿tendrías algún valor referencial de la constante U? U sub P. No, no, esto nosotros calculamos porque el cálculo lleva en cuenta la posición, la latitud. Entonces, bueno, para la estación de Presidente Prudente, el U va a tener un valor. Para una otra estación va a tener un otro valor. Pero lo que yo mencioné como que es una constante, porque, bueno, los valores para obtener el U son todos prácticamente constantes del elipsoide más la latitud. Entonces, se puede calcular de manera bien tranquila, bien fácil, ¿no? Esto que estaba diciendo, que, bueno, es una constante, se calcula de forma fácil. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, entonces, por estos temas de IHRF, de gravimetría, nosotros desarrollamos estos documentos. hay también un artículo escrito por los expertos de la IAG o que están involucrados, ¿no? Que es la estrategia para la realización de IHRF. Que, bueno, esto ustedes pueden también consultar de forma gratuita, libre, ¿no? O descargar en su computadora. Y, bueno, esto ya traté de hablar en una otra diapositiva. Hay algunas figuras explicativas de que la idea es intentar aclarar las dudas, inquietudes que pueden, que ustedes pueden tener o que la gente que está involucrada puede tener, ¿no? Bueno, termino mi presentación del día de hoy. Esto es todo. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, bueno, yo estoy por aquí. Gracias, Gabriel. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Quiero imaginar que es muchísima, muchísima información para para procesar en poco tiempo. Pero, bueno, obviamente, si tienen alguna consulta tanto ahora como a lo largo de los días, por favor, no duden en... Sí, Hernán. Ezequiel, ¿cómo estás? Bueno, yo tenía una consulta, estaba viendo la densificación que han realizado en Brasil, ¿no? Lo que nos mostraba en las imágenes, cómo fue de progresiva. Bueno, a lo que yo tengo entendido en Bolivia, lo estamos elaborando a través de líneas gravimétricas, es decir, conexiones directas, ¿no? Allá, por lo que veo, han hecho más o menos como una especie de mallas gravimétricas distribuidas en diferentes sectores. Sí, 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 hicimos de esta manera o hemos trabajado en esta manera. El Instituto Geográfico acá en Brasil también trabaja en líneas de nivelación o de líneas, pero también la idea es hacer una grisha, no una malla de estas medidas. el principal objetivo de trabajarmos así, ¿no? En densificación es visando un cálculo del modelo geoidal. Y ahora, bueno, alrededor de las estaciones IHRF también este es un objetivo de hacer una muy buena densificación. Sí, justamente preguntaba eso porque nosotros queremos implementar, también queremos incrementar nuestros puntos gravimétricos y podemos realizarlo a través de nuestras estaciones continuas para tener también puntos IHRF de esa manera para ser físicas. Sí, bueno, más o menos cómo es el proceso para elegir una estación IHRF y IHRF. El primero punto, hay que ser una estación continua, de monitoreo continua, estación GNSS continua, preferencialmente que sea una estación estable a lo largo de los años, ¿no? una otra recomendación es que se puedan hacer mediciones gravimétricas alrededor de esta estación, entonces, por ejemplo, no vamos a elegir una estación que está en la cordillera de los Andes, porque sabemos que, o no vamos a elegir una estación, seleccionar una estación que está en la Amazonía, porque, bueno, no vamos a conseguir hacer mediciones gravimétricas alrededor de las estaciones. Entonces, hay que tener en cuenta algunos requisitos, ¿no? Para seleccionar esta estación, ¿sí? Pero, yo diría que estos son los dos principales puntos. Hay otras recomendaciones, como, por ejemplo, que sea hecha la conexión en esta estación por nivelación. Entonces, nosotros tenemos acá en Brasil, déjame compartir una vez más mi presentación, porque yo tengo un ejemplo acá en Brasil, que es la estación que está ubicada en Brasilia, sí, acá abajo, a la izquierda, la estación de Brasilia. En la estación de Brasilia, bueno, tenemos, sí, es una estación de monitoreo continuo, tenemos una medición de gravedad absoluta, ¿sí? y también cerca de la estación, tenemos una estación laser, SLR. Acá, por ejemplo, la estación en Argentina, hay la estación de monitoreo continuo, pero junto a ahí, en el mismo lugar, o bien cerca, hay una estación Doris y una estación laser. Entonces, acá también en Brasil, hay lo que llamamos de conexión GNSS, nivelación, ¿sí? O sea, en el punto donde está la estación IHRF, tenemos la altura, las coordenadas GNSS, la altura vinculada a la red de nivelación o a la red altimétrica de Brasil. Entonces, estas son otras recomendaciones, directrices, pero yo diría que el primer punto es que sea una estación de monitoreo continuo. El segundo punto es que sea posible de hacer mediciones de gravedad alrededor de las estaciones, densificación. Estos serían los dos puntos que yo diría que son más importantes o esencial para que después tengamos una estación de IHRF, ¿no? Gabriela, un extra y alrededor de cuántos kilómetros se tendría que hacer las mediciones arnéticas, cada cuánto? Si nosotros leemos las recomendaciones de los expertos de la IHR, de la Asociación Internacional de Reudencia, ellos recomiendan que se haga esta densificación alrededor de un radio de 200 kilómetros, más o menos, 210 kilómetros. 210 kilómetros, 200 kilómetros, es más o menos dos grados, porque a partir de esta distancia, cuando vamos a calcular los valores de potencial de gravidad, utilizaremos la información de los dados de satélite, pero dentro de este rayo es importante utilizar la información de gravimetría. Estamos, por ejemplo, acá en Brasil haciendo una investigación a ver si tiene influencia el radio de integración. Esto tiene a ver un poco con la parte del problema de valor de frontera, una parte más teórica, pero estamos trabajando con una investigación a ver la influencia de hacer mediciones hasta un radio de 100 kilómetros o 200 kilómetros. Esto va a tener una influencia en el resultado final del cálculo de los valores de potencial. O sea, la gravimetría hasta 200 kilómetros es importante para conocernos lo que llamamos de corto comprimento de onda, como se dice en español. ¿Qué es corta longitud de onda? Sí. Longitud de onda, sí. Pero esto, ¿cómo puedo decir? Esto es una recomendación de la IAG para que se trabaje con esta distancia alrededor de la estación. nosotros sabemos la dificultad que cada país tiene para bueno, llenar, para hacer densificación en esta zona, en esta distancia. A veces, por ejemplo, en el caso de Brasil, acá en Brasil hay una estación que fue seleccionada que está por aquí, es esta acá, esta acá. esta estación está muy cerca de la Amazonía. Yo diría que está en la Amazonía, parte de ella, mitad de ella está en la Amazonía, este círculo acá. No hay caminos, no hay estradas, no se puede hacer gravimetría. ¿Sí? Entonces, esto es un desafío, bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Entonces, la idea es, bueno, hay esta recomendación de 210 kilómetros para hacer gravimetría alrededor de un punto, de una estación seleccionada, pero cada país tiene que hacer una verificación de las posibilidades, si es posible o no. A veces, bueno, conseguimos hacer hasta 100 kilómetros, bueno, que lo hacen y ahí vamos a calcular y ver el resultado que tenemos. Todo lo que tengo hablado de IHRF, todavía no, como todavía no hemos hecho ninguna realización, no tenemos un conocimiento práctico para ver los resultados que vamos a tener, entonces, aún tenemos que tener un poco cuidado de la manera de hablar, porque puede parecer que, bueno, tenemos que hacer mediciones en esta zona de 210 kilómetros. Hay que hacer, bueno, un estudio, una investigación, hay que ver las condiciones de cada país, todo eso es importante, pero la recomendación es esa de la asociación de diudencia. Sí, y con respecto a eso, sí me gustaría tal vez agregar un pequeño comentario, ¿no? En particular con lo que tiene que ver con lo que es la integración regional y la necesidad de compartir información entre distintos países, ¿no? Veamos ejemplos puntuales como tal vez las estaciones de Chile, las estaciones de Argentina o incluso estaciones que están cercanas a un borde o una frontera con algún otro país, ¿sí? Inevitablemente vamos a necesitar contar con una colaboración a nivel internacional y eso es importante destacarlo porque muestra la necesidad de realizar, si vamos a trabajar en la realización de un marco de referencia a nivel internacional muestra la necesidad de colaboración entre los distintos países, ¿sí? De otra manera es imposible trabajar en el establecimiento de esta de este marco de referencia a nivel global. Y por el otro sí rescato un poco lo último que decía Gabriel sobre sobre el hecho de que si bien el grupo de trabajo establece recomendaciones hay muchos temas que no están completamente definidos, ¿sí? Son grupos dinámicos, son grupos en los cuales se sigue trabajando en forma activa y que reunión a reunión hay cuestiones que se van discutiendo, rediscutiendo y resolviendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí es importante que tengamos en cuenta que esto no es una receta, ¿sí? No vamos a obtener una receta por parte de los especialistas por un lado, por dos cuestiones, por un lado porque la realidad de cada lugar es completamente distinta con respecto a observaciones de gravedad, con respecto a información, con respecto a capacidad desde el punto de vista económica, ¿no? Por ejemplo, para realizar observaciones y por el otro porque hay muchas cuestiones en las cuales todavía no se tiene una decisión en particular, ¿no? O una postura en particular. Incluso estos grupos son muy dinámicos con lo cual hay muchas discusiones que se llevan a cabo a raíz de contar con un problema particular, ¿no? Estas cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora de cuando hablamos del IHRF y en particular también del ITGRF del marco de referencia internacional de gravedad que ahora vamos a hablar un poquito, pero sí como para rescatarlas y teniendo en cuenta también que es importante participar de estos grupos de trabajo al menos como para realmente estar al tanto de cuáles son las recomendaciones ¿no? Y obviamente dentro de lo posible tratar de llevarlas a cabo teniendo en cuenta que como 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 región cirgas lo que lo que más se busca es poder cumplir con una con una densificación a nivel regional de lo que es la IAG ¿no? O los marcos de referencia que propone ya sea a través de ITGRF por ejemplo como a través de otros marcos de referencia como se propone ahora para el IHRF o como vamos a ver a partir del ITGRF Eso simplemente un comentario No sé si alguien más quería agregar algo Gabriel no sé si querías agregar algo más Ah no de mi parte es todo Bueno no sé si hay alguna otra pregunta Bueno si ese no es el caso gracias Gabriel de nuevo por las presentaciones gracias